hola a todos mi nombre es indicante y te doy la bienvenida a mi canal el día de hoy quiero enseñarte seis maneras diferentes en las que podemos hacer flores utilizando rollos de papel higiénico al final con todas estas flores vamos a hacer un lindo bouquet o un ramo de flores que puedes regalar en el día de la madre o en cualquier otra ocasión de verdad que quedan preciosas y sé que te va a gustar muchísimo así que te invito a que te quedes hasta el final y me dejes tus comentarios para saber si te gustó también en la cajita de información vas a encontrar mis redes sociales te invito a que me visites estoy compartiendo muchas ideas a diario acerca de reciclaje creativo que de seguro también te van a gustar y te van a ser muy útil ahora sí a lo que vinimos para la primera idea toma el rollo de papel higiénico corta en sentido vertical píntalo y una vez que esté seco vas a recortar tres cuartos de ese cartón toma el pedazo más grande del cartón y empieza a hacer pequeños o delgados cortes en todo el cartón ahora vas a repetir el paso solo que esta vez vas a cortar el papel higiénico en dos partes píntalas y utilizando una de estas partes vamos a hacer lo mismo recortar tiras delgadas en todo el cartón una vez que lo tengamos vamos a empezar a enrollar nuestro cartón más pequeño y con un puntico de silicona vamos a sellarlo también con la ayuda de una brocheta vamos a añadir por la mitad este palito para que nos sirva de bastón de la flor toma el cartón más grande y en la parte de abajo vas a añadir silicona para que puedas ir enrollando el cartón más pequeñito así vas a ir armando lo que va a ser tu flor para seguir con la ayuda de una cinta verde de floristería vas a empezar a enrollar el final de nuestra flor y todo el palito así nos va a quedar como un tallo muy muy parecido al original y ahora sí uno por uno vas a empezar a abrir tus pétalos hasta que tengas tu flor muy abierta y listo y si te está gustando esta idea no olvides darle like al vídeo para esta segunda idea el centro de la flor va a ser el mismo que utilizamos en la primera idea lo único que va a cambiar es la parte exterior para esta parte vas a tomar el rollo de cartón total y vas a empezar a hacer unos cortes delgados sin llegar al otro extremo vas a repetir este paso ahora lo único que tienes que hacer es con cuidado empezar a abrir este rollo y por la parte que nos queda sin cortar vamos a agregar silicón caliente para que podamos ir pegándolo a nuestra flor o al centro que ya hemos hecho con nuestra brocheta vamos a ir abriendo cada uno de los pétalos y acomodándolos hasta darle la forma que nos guste puedes dejarlo de un solo color o combinar los colores y si te pareció muy difícil una manera más fácil de hacerlo es que vamos a tomar el rollo vamos a pegarlo al centro de nuestra flor y una vez que ya lo tengamos pegado y forrado con nuestra cinta ahora sí vamos a empezar a abrir cada uno de los pétalos hasta darle la forma a la flor que queramos cualquiera de estas dos formas de hacer nuestra flor nos va a quedar igual de bonito lo único que va a diferenciarse es el tallo o la parte de abajo de cómo se va a verla para la tercera idea vamos a utilizar nuestro cartón para sacar pétalos todos del mismo tamaño con un segundo cartón vamos a empezar a dibujar una espiral y lo vamos a recortar una vez que tengamos esta espiral vamos a empezar con ayuda de silicón caliente a enrollarlo para así ir haciendo lo que va a ser el centro de nuestra flor una vez que tengamos el centro vamos a ir pegando una a una todos nuestros pétalos y por último lo único que vas a hacer es forrar el palito con la misma técnica que ya hemos usado para la cuarta idea al igual que en el paso anterior vamos a hacer un espiral con nuestro cartón pero esta vez lo vamos a ir enrollando dejando un espacio en la mitad abre todos los pétalos y una vez los hayas acomodado simplemente con ayuda de silicón caliente agrega en la mitad una perla o algún adorno o algún botón ponle tu brocheta y listo para la quinta que es mi flor favorita vamos a cortar nuestro rollo lo pintamos y una vez esté seco vamos a empezar a doblarlo primero en tres partes y luego cada una de esas partes en mitad es esto para lograr seis dobleces una vez que ya tienes las seis partes vas a empezar a doblar una por una y vas a cortar cada uno de los bordes hasta ir haciendo tus pétalos al final no olvides en el borde darle una forma un poco más puntuda que se parezca más a un pétalo y algo así nos tiene que quedar para el siguiente paso de nuevo vas a empezar a doblar cada una de las partes solo que esta vez vas a hacer pequeños cortes en la parte inferior de cada uno de nuestros pétalos parece difícil pero te lo juro no lo es una vez que tú empieces a hacerlo te vas a dar cuenta que es muy fácil y cuando ya tengas esta figura lo único que vas a hacer con ayuda de silicón caliente vas a ir pegando cada uno de los bordes de nuestros seis pétalos y así ir cerrando nuestra flor ahora para poder hacer la parte interna de nuestra flor vas a cortar un poquito más de la mitad del cartón dóblalo por la mitad y luego vas a empezar a cortar en los bordes una vez que tengas estos bordes cortados abre el cartón y vuelve y dóblalo por mitades ahora vas a repetir el paso y vas a hacer cortes en las esquinas para el siguiente paso abre todo el cartón y con todos los 4 pedacitos que tenemos corta lo de nuevo en la mitad finalmente perfecciona esos bordes para que nos quede más parecido a un pétalo utiliza silicón caliente para poder enrollarlo en nuestra brocheta y así completar lo que va a ser la parte interna de nuestra flor lo único que vas a tener que hacer ahora es aplicar silicón caliente en la parte de abajo y vamos a añadirlo a nuestra flor es mi favorita realmente queda muy hermosa por último lo único que tienes que hacer con la ayuda de un lápiz empezar a enrollar nuestros pétalos para que cojan esa forma tan bonita que tiene este lirio en particular para hacer las hojas de nuestro ramo vas a tomar el cartón fíjate que tiene un pliegue vas a cortar por ese pliegue y lo vas a abrir con tus manos acomódalo y posteriormente con ayuda de silicón caliente vas a agregar la brocheta en la parte de abajo una vez que esté seco con la ayuda de unas tijeras empieza a cortar los bordes hasta que le des la forma de la hoja que tú quieras píntalo te recomiendo que al final de pintarlo apliques un barniz para que quede brillante una segunda idea vas a cortar el rollo de papel higiénico en forma horizontal de la manera que uno quede más grande que el otro como en las primeras ideas de flor vamos a empezar a hacer cortes delgados y luego los vamos a unir con ayuda de silicón caliente asegurándote de que lo pegues a tu brocheta ocultándola para que no se vea una vez que esté todo seco puedes recortarlo dándole la forma de tu hoja píntalo y esto es todo te vas a dar cuenta que una vez esté seco va a ser más moldeable a la forma que tú lo quieras realmente estas hojas se ven muy bonitas y muy parecidas a las naturales y lo mejor siempre es para lo último vamos a armar nuestro buquete utilizando un oasis vas a empezar a enterrar tus hojas las hojas grandes van a ir en la parte de atrás y las hojas pequeñas van a ir en la parte de adelante ahora sólo queda que empieces a añadir todas tus flores distribúyelas como tú mejor quieras corta el tallo para la altura que tú quieras hasta darle la forma del ramo que te gusta y listo bueno esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado muchísimo lo hice con mucho cariño no olvides compartir este vídeo para que más personas lo puedan ver y puedas ayudar a crecer el canal muchas gracias por tu tiempo como siempre y hasta la próxima bye y